No se puede, a una unidad de cuidado intensivo, tú no puedes penetrar con una cámara, tú no puedes. Es un problema tan elemental, tan de sentido común, que tú no puedes entrar y grabar a las personas que están ahí, independientemente de que no se identifique o no se identifique. Pero reitero, lo importante, lo que yo creo que hay que resaltar en este tema, es que el Colegio Médico Dominicano, su presidente y el director del Servicio Nacional de Salud, nos vamos a reunir en las próximas horas y vamos a conversar sobre el tema. Gracias.